columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues entremos con lumbre, mi querido Ricardo, arranca la fil y el presidente pues los deja así exhibiditos, desnuditos. Obviamente hay excepciones, pues hay excepciones, hay amigos que seguramente estarán presentando sus libros en la fil. Creo que el propio Paco Ignacio Taibo II presenta en la fil, pero la gran mayoría, la gran mayoría son estos personajes anti López Obradoristas. ¿Cómo estás Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. En efecto, es una fifil que arranca el sábado desde sus inicios, desde su comienzo en esta feria supuestamente internacional, porque ya que feria no es internacional, ya todos en este país se juran internacionales, pero esta en concreto, la que se realiza en Zapopan, que no en Guadalajara, pero así se llama, pues es una fiesta onanista, yo podría llamarla una fiesta onanista, ha arrancado el sábado y ha arrancado con todo, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia perfectamente bien escogiditos, porque ahí están los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no están a favor de la transformación. No invitaron, por ejemplo, a Yasmín Esquivel, invitaron a otros personajes, a Luis María Aguilar, a Pérez Dayán, a algunos le dicen la traedora Margarita Ríos Faryat, en fin, estuvieron ahí y no estuvieron conviviendo con la gente, estuvieron en el Hotel Barceló, ahí en uno de los auditorios, se sabe perfectamente que es el que está a un costado de la entrada principal de la FIL, y bueno, pues es uno, un hotel bastante fifí, no se equivoca el presidente López Obrador, cuando dice que hay buenos viáticos, buenos pagos, buenos monumentos ahí, que estos personajes se están cobrando con todo. Ahora, ya estuvo aplaudiendo ahí Leonardo Lomelí Banegas, Leonardo Lomelí Banegas, y esto me pareció exclusivamente repulsivo, el recién nombrado rector de la UNAM, ya le aplaudió al señor Raúl Padilla, el señor Raúl Padilla que se sabe perfectamente más allá del destino trágico que tuvo, que era un auténtico gángster, y bueno, pues ahí estuvo desde luego el rector de la UDG, y estuvieron aplaudiéndole a este personaje que se encargó de reclutar precisamente a estos señores. Hay un foro, y para que no quede duda, se llama el Foro Nexus. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? Desde luego Héctor Aguilar Camín, que es el dueño de Nexus, que es el dueño de Cali Arena, que es el dueño de todos estos pasquines, porque son varios que se dedican a torpedar al presidente López Obrador. Hay, sí, algún puñado de personajes que van ahí a presentar su libro, más que otra cosa, porque están pues llevados allá por las editoriales, si no mal recuerdo, también nuestro amigo Paco Cruz estará por allá, pero dice bien Sabina Berman en un tuit, que, o un, ya no sé cómo se llaman estos, estas publicaciones en Twitter o en X, pero dice bien ella en esa red social que son muy pocos los invitados de izquierda, y los invitaron de una mala manera. Estarán todos... Perdón. Dice que a ella también la invitaron, pero bien dices tú, haces referencia a este tuit, la FIL tiene muy pocos invitados de izquierda.